Hola. Bueno, como todos saben, Palabra de Honor ya comenzó con sus grabaciones y al parecer han pasado tantas cosas en tan pocos días de grabaciones que a los televidentes los tienen impactado con todas las noticias que se han revelado. Y es que como ustedes saben, hay muchas páginas de spoiler que han sacado mucha información en donde ya se han revelado peleas, expulsiones, gente que al parecer quiere renunciar al reality. Y bueno, ahora nos dan una noticia bastante fuerte que al parecer estaría dando en alerta a muchos de los participantes dentro del reality ya que al parecer este reality está demasiado duro porque supuestamente hay muchas personas ya con un poco de lesiones. Y al parecer acaba de ocurrir algo dentro del encierro que causó impacto ya que están revelando que al parecer ambulancias habrían llegado al encierro porque un participante tuvo una gran lesión y es que esto es lo que se dice. Una página llamada Palabra de Honor guión bajo oficial puso este spoiler Sergio Rojas fue accidentado, será operado, se le cortó un ligamento y es que al parecer la lesión de Sergio Rojas es tan fuerte que va a ser operado de inmediato. Al parecer ambulancias tuvieron que entrar, traerlo dentro del reality porque estaban haciendo una competencia, al parecer realizando esta competencia Sergio Rojas tuvo un accidente muy fuerte que lo deja con una operación y una lesión muy fuerte dentro del reality. Dejen ustedes en los comentarios que piensan ya que las noticias de Palabra de Honor han sido muy devastadoras porque las noticias que se han dado han sido muy fuertes, expulsiones, peleas, ahora este accidente que causa mucho impacto. Dejen ustedes en los comentarios que piensan ya que al parecer este chico Sergio Rojas ha sido sacado del encierro y obviamente será operado por una gran lesión y un accidente que tuvo dentro de las competencias. Dejen ustedes en los comentarios que piensan los vamos a estar leyendo. Gracias.